No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí Que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi Me privan de que te veas, de eso me podrán privar Privarme de que te quieran, no han podido ni podrán Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar Los ojos son nuestros labios para más disimular Suena violín barranqueño que los recuerdos me hieren Ven a rimarme un consuelo violín de Pedro Caceré Ahí le van hallando la vueltita, eh Quiero decir y no digo, ando y sin decir diciendo Quiero querer y no puedo, ando y sin querer queriendo En el cielo las estrellas caminan de dos en dos Así caminan mis ojos, mi hija y por tras de vos Toma esta rosa encarnada y abríla que está en capullo Y verá mi corazón abrazado con el tuyo Ven a violín barranqueño que los recuerdos me hieren Ven a rimarme un consuelo violín de Pedro Caceré Ven a mi corazón abrazado con el tuyo